Calor Mayor El calor mayor es el último de los periodos solares del verano. Es el periodo más caluroso del año, marcado por el calor tórrido y las tormentas. La flor de loto desafía el sol abrasador, se abre al amanecer y se recoge por la noche. Su aroma se distingue en la lejanía. Esta época de fuerte calor es un buen momento para tratar enfermedades de invierno. La moxibustión puede expulsar rápidamente el frío y la humedad internos y tonificar el chi primigenio en el cuerpo. Es recomendable en constituciones de frío, en insuficiencia y en estados de salud subóptima. Los parches de pasta medicamentosa Sanfoti aplicados sobre ciertos puntos de acupuntura durante la canícula, estimulan el chi y an, promueven la circulación sanguínea y eliminan el frío patógeno. La forma de Tao Jin del calor mayor estira el meridiano tendinomuscular del pulmón Tai Jin de la mano, que empieza en el pulgar y conecta con la parte interna del codo y el brazo hasta la axila, extendiéndose hacia arriba hasta la clavícula y hacia abajo hasta el pecho y el flanco. Al inspirar, hundimos ligeramente el pecho, cerramos los puños y rotamos los brazos hacia adentro, empujando hacia abajo, a la vez que giramos la cabeza, acercando la barbilla y el hombro. Así generamos el estiramiento y torsión del meridiano tendinomuscular del pulmón Tai Jin de la mano. Al expirar, abrimos el pecho y recentramos el cuerpo. Podemos repetir el ejercicio varias veces a ambos lados, según nuestras circunstancias. Durante el calor mayor, debemos evitar hacer ejercicio físico en el exterior. Para evitar un golpe de calor, podemos pasear a primera hora de la mañana o al atardecer.